En la mesa me acompañan, como muchos de vosotros ya sabéis, Francesc Pedró, que viene como asesor de la Unesco y va a impartir la conferencia de clausura del programa de formación en el impulso de liderazgo docente. Y me acompaña también María Jesús Martínez, que ha sido la directora del CERVEI en los últimos cuatro años. Es un placer para mí estar aquí hoy, en esta facultad, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, y presentar esta última actividad del curso, la segunda edición de este plan de formación del impulso de liderazgo docente. Entre los presentes, no sé si todo el mundo conoce el plan, pero bueno, por si hay alguien que no lo conoce o no está familiarizado con el programa, voy a dar unos pequeñitos detalles del mismo. Es un plan dirigido a todo el personal docente de la Universidad de Valencia. Su objetivo principal es la mejora de la calidad docente. Consta de 75 horas y el contenido se ha diseñado con la intención de ofrecer actividades que permitan actualizar al profesorado sus conocimientos, sus actitudes y habilidades y ofrecerles herramientas para la consecución y desarrollo de una docencia de calidad. Entendiendo que las metodologías activas favorecen la formación integral de las personas que participan en ellas y lo que a nivel universitario se traduce también en formar profesionales más versátiles y capaces de aprender de manera permanente. Además, con este programa se hace efectivo el mandato del manual para la evaluación de la actividad docente del profesorado de 2015, que ha entrado en vigor de manera experimental en los últimos dos años, dos cursos, y que establece la exigencia de poner en marcha una acción formativa orientada al desarrollo profesional que permita superar los puntos débiles detectados por el sistema de evaluación. Las actividades que se han diseñado a partir de las características y los niveles de evaluación propuestos en dicho manual transcurren a lo largo de cinco módulos. Uno de presentación, con una conferencia inaugural. Otro de clausura, que es la conferencia que vamos a tener el placer de disfrutar hoy. Y tres módulos centrales que se articulan en torno a tres áreas diferentes. Metodologías educativas y evaluación docente. Habilidades sociocomunicativas y de largo docente. Tecnologías educativas e innovación docente. Entonces, se ha tenido en cuenta la apuesta de la universidad por las diversas dimensiones de la actividad docente, planificación y coordinación, desarrollo de la enseñanza y revisión y mejora de la docencia y sus resultados. Dado el colectivo al que va dirigido este programa, se ha optado por presentar un tipo de actividades presenciales de corta duración que faciliten la asistencia del alumnado, lo cual es importante en nuestra universidad con tres campus diferentes, incluyendo modalidades de distinto formato, seminarios, talleres, que facilitan la interacción entre los participantes y las ponencias, perdón, entre los participantes y las ponencias, como es el caso de la actividad de hoy, que están abiertas a toda la comunidad universitaria. Estas últimas, las ponencias están abiertas a todo el personal y estudiantes de la universidad. Además, el programa es flexible porque permite al profesorado que participa como alumno completar las 75 horas incorporándose hasta en cuatro convocatorias diferentes. Como resultado de este plan, se espera que el profesorado mejore e innove en su práctica docente y que se desarrolle profesionalmente, facilitando a su vez la mejora del aprendizaje de sus estudiantes. En breves momentos voy a ceder la palabra a María Jesús Martínez para que presente al ponente de hoy y después de la ponencia habrá un corto tiempo para el debate, con lo que finalizará el acto y el programa de este año. Pero antes de terminar, quiero dedicar unas palabras para agradecer, en primer lugar, a Francesc Pedro, que ha tenido la amabilidad de aceptar el volver a venir para clausurar el programa en esta edición. También al equipo directivo y administrativo de la facultad, que nos han dado todas las facilidades de reserva de aula y todos los medios y que los han puesto a nuestra disposición. Por supuesto, a todos los profesores que han participado en el programa, en la edición, y a los que han participado como asistentes también, no a los que han actuado como profesores, sino también a los que se han inscrito en el programa con la idea de mejorar su calidad docente. Y especialmente a María Jesús, que ha sido la directora del servicio en estos años, como he dicho antes, y por tanto, es la principal responsable del diseño y gestión de este programa y todos los méritos le corresponden a ella. Entonces, cedo la palabra a María Jesús para que presente a Francesc Pedro y después podremos disfrutar de la conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por tus palabras. Y paso a presentar a Francesc, que me habéis dado el privilegio de volver a repetir esta experiencia y a la que acepté desde el principio más que encantada. El currículum de Francesc Pedro es fascinante. En él, como vais a comprobar o como comprobarán ustedes, se funde de manera armónica y de manera armoniosa su labor académica como insigne comparatista, pero también en los últimos años reforzada por ser un experto vinculado a los organismos internacionales, supranacionales, que de peso tan estratégico como OCDE y como UNESCO, del que ha sido parte activa, participativa y comprometida. La experticia de Francesc Pedro en estos organismos tiene que ver con las nuevas tecnologías, con innovación educativa, con políticas educativas internacionales, con calidad y con evaluación. De todos estos temas tiene mucho que decir y la conferencia de hoy apuntará a buena parte de ellas. Francesc recibió su máster de educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctorado en educación comparada de la UNED. Después hizo un curso postdoctoral de educación comparada en el Institute of Education de la Universidad de Londres y sucesivas estancias de investigación en la Oficina Internacional de Educación de Ginebra y también en el Instituto Internacional de Planificación de Educación del IPE, perdón, en París, Francia. Él es catedrático de educación comparada y políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra. Todos los que nos hemos venido desempeñando y aprendiendo de él en educación comparada, para la docencia y la investigación hemos trabajado sus libros. No voy a narrar aquí todos, ocuparíamos buena parte del tiempo hablando de su obra, pero sí me gustaría destacar libros como las reformas educativas, política educativa y comparada, educación comparada, investigaciones comparativas empíriques sobre sistemas educativos, respuestas de los sistemas educativos al reto del desempleo juvenil y para mí muy especial el Fauna Académica, la profesión docente en las universidades europeas. Este último libro, el de la Fauna Académica, a las personas que estáis trabajando haciendo vuestros proyectos docentes, es un libro que no os podéis perder, se atisba uno de los rasgos que para mí es más característicos y más idiosincrásicos que se identifica en la obra extensísima de francés, no solamente en los libros sino también en sus artículos nacionales e internacionales. Además de una visión nítida y reveladora en clave internacional y comparada, quiero destacar de él la utilización ya en títulos como Inexcusable, tarjeta de presentación del uso de metáforas al que nos acostumbró, evocadoras y útiles en el campo en el que trabajamos de políticas internacionales y comparadas donde necesitamos referentes de este tipo. Y que de alguna manera sigue la estela de insignes comparatistas como Eckstein, como Pérez Rosselló, y que hablan también de la imaginación, de la educación comparada y de la creatividad tan importantes. Acabo de leer un texto de Larsen que precisamente reivindica. Y tú ya lo hacías, lo hacías desde siempre. Francés hablaba de y la casa sin barrer, hablando de la investigación de educación comparada, o hablaba de la Cenicienta, el Rey León y Peter Pan al hablar de los sistemas de formación profesional. Y que tanto inspiraron la tesis doctoral que hice con el profesor Luis Miguel. A ti te debo el que siempre nos hayas hecho creer el poder heurístico que tienen las metáforas como claves interpretativas para aplicarlas en educación. Hasta su incorporación en el equipo de la OCDE, él era coordinador de las pruebas de acceso a la universidad en Cataluña y director del programa de la Universidad Pompeu Fabra. Y anteriormente había sido vicerector de Investigación y Metodología Educativa en la UOC, en la fundación de la cual participó muy activamente. Ya en la OCDE, en el año 2005, acepta el cargo de Analista Superior de Políticas, en el ámbito de la investigación educativa y de innovación en el CERI en París. Sus principales proyectos, cuando estuvo a cargo de este puesto de responsabilidad de la OCDE, tuvieron que ver con los sistemas de investigación educativa de los países de la OCDE, el análisis de los efectos de las nuevas tecnologías en los jóvenes, nunca ha perdido el hilo conductor de esa tendencia educativa, con el programa Aprendices del Nuevo Milenio, y finalmente también el estudio de procesos de innovación sistémica y recursos digitales para el aprendizaje. Estos últimos temas serían los que acabaría especializándose en los últimos años y recabaría en la UNESCO. En la actualidad, Francés Pedro es el jefe de sección de asesoramiento en políticas sectoriales y tecnologías de la información y la comunicación de la educación. Su trabajo, como podéis leer en esta responsabilidad que ahora ostenta, se centra en temas que tienen que ver en nuevas tecnologías. Si entráis en la web de UNESCO y entráis en su propia web, en estos momentos se ocupa y se preocupa de todo lo que tiene que ver con políticas de formación de docencia, de aprendizaje móvil, recursos educativos de libre acceso, aprendizaje a lo largo de toda la vida vinculado a estas nuevas tecnologías, aprendizaje electrónico y sistemas de información de la administración educativa. Otra manera de comprender el compromiso que Francés Pedro tiene para con la educación es mirar su Twitter. Esta mañana accedía al mismo para comprobar cómo sus seguidores y seguidoras han aumentado desde que el año pasado lo presenté, siendo 2.806 las personas que siguen las noticias actuales de carácter y calado tanto nacional como internacional que tienen que ver con los ámbitos y con nuestros intereses comunes en internacional. Y no quiero dejar de acabar esta presentación sin aludir a otro rasgo que para mí es especialmente destacado. Es su inmensa generosidad, que no es sino hija del compromiso con su trabajo. Trabajo impecable, exigente y coherente. En unos tiempos donde la coherencia es esa rara avis muchas ocasiones. A pesar de una agenda que me consta que es más que ocupada, nunca nos niega a Valencia actos como este o prólogos de libro a los que acudimos a él pidiéndoles el favor de que así nos lo haga. En los cuatro últimos años conté tres prólogos que tienen que ver con esta facultad lo cual nos honra muchísimo que siempre sea tan accesible a pesar de su inaccesible, como os digo, agenda. El libro que tuve el placer de que Francesc me prologara y ya acabo, UNESCO, la educación en todos los sentidos, que su prólogo es absolutamente inspirador. Os recomiendo el libro solamente por el prólogo que tuvo a bien hacerme Francesc. Me quedo con una frase que me ayuda a concluir esta presentación y que la digo desde el reconocimiento, la estima y la admiración que siempre he tenido hacia ti y hacia todo lo que tú haces. Francesc en este prólogo se remite a la importancia que tiene de compartir caminos y lo rubrica con un proverbio africano que a mí me emocionó profundamente. Él dice, el proverbio dice, si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres ir más lejos entonces viaja acompañado. Nosotros hoy nos sentimos muy acompañados de ti, agradecemos muchísimo tu presencia y te damos la palabra para que sigas liderando todos tus proyectos de los cuales somos seguidores y clausures este PIL. Muchísimas gracias, Francesc. Muchísimas gracias. Es casi, me da la sensación como si me hubiera muerto y estuviera hablando de mí prácticamente. Bueno, realmente es un placer tener amigos y colegas así con tanta generosidad. Vosotros me vais a juzgar más que por lo que ella ha contado, por lo que voy a compartir hoy con vosotros, que espero que algo de lo que voy a comentaros os sea por lo menos de utilidad desde el punto de vista de inspirar un poco vuestra reflexión. Pero antes de empezar, querría hacer un par de observaciones. Una, las personas que estáis cerca de la pantalla, habrá muchos gráficos. Yo no sé si estaréis cómodos ahí vosotros mismos, pero no, 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 por si queríais sentaros abajo. Da igual. Luego quiero hacer unas cuantas preguntas para entender bien quién sois. Voy a hacer unas preguntas para entender un poco cuál es el perfil de las personas que estáis aquí. Para cosas que pueden orientarme un poco mejor. La primera es, ¿cuántos os habéis doctorado ya o sois doctores o doctoras? ¿Podéis levantar la mano? Muy bien, muy bien. Doctores, doctoras, sí, más o menos, sí, aproximadamente hay un tercio por lo que veo. Sí, un tercio, muy bien. ¿Cuántas personas tenéis más de tres años de experiencia como docentes en la universidad? ¿Cuántos tenéis menos de tres años? Vamos a hacerlo así. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuántos habéis tenido la oportunidad de dar clase en una universidad fuera de España? Muy bien, perfecto. Muy bien, magnífico. Ahora ya sabemos un poco... ¿Perdón? ¿Dar clase e impartir o impartir? Dar clase e impartir, yo quería decir. Sí. Pero bueno, sí, sí. No, no, es un criterio muy importante porque algunas de las cosas que voy a hacer a las personas que habéis tenido la fortuna, pagando a veces un precio importante, ¿no? De dar clase fuera y de ver el contraste cultural que puede existir, muchas de las cosas que os voy a contar probablemente no sean nuevas, ¿no? Pero es interesante darse cuenta de que existe a escala internacional, y aquí cuando hablo de internacional me voy a referir fundamentalmente a los países desarrollados, que existe una cierta coincidencia, tanto lo que sería el análisis de los motores que nos llevan a hablar en todo el mundo desarrollado, de la innovación, la necesaria innovación en la enseñanza universitaria, como de la forma que esa innovación va tomando. Y quiero ya aclararos que esto no, que esta charla no será sobre tecnología, aunque veréis que la tecnología juega un papel muy importante. Entonces he querido empezar, como hice el año pasado, es exactamente la misma transparencia, María Jesús, del año pasado, donde aparte de, en fin, recordar un poco cómo son las cosas todavía en muchísimas universidades, ¿verdad? Quizá por un detalle que probablemente se os escape, sobre todo los que estáis lejos de la pantalla, si miráis en la parte inferior derecha, veréis a un tipo que está durmiendo. En fin, no sé, yo no sé si eso lo habéis vivido o no, yo sí, personalmente, ¿no? Como recuerdo también, yo estudié en la Autónoma, como ha explicado María Jesús, en la época en que yo estudiaba, en la Autónoma de Barcelona, que está fuera de la ciudad, es una zona muy húmeda, fumábamos en la clase, ¿no? Y recuerdo todavía la imagen de unos bancos de madera con las marcas de las colillas, ¿sabéis? Cuando se deja el cigarro, bueno, espero que no lo sepáis porque no fumáis, ni habéis fumado nunca, ¿no? Pero para los que, en fin, las marcas de los cigarrillos y cuando había mucha humedad, realmente era difícil ver la pizarra, ya no había PowerPoint y todo esto, porque había como un ambiente de humedad, de humo y algunas veces de humo no solo de cigarros y de alguna cosa más. En fin, totalmente una experiencia difícil. Pero bueno, si era difícil dar clase entonces en una universidad como la Autónoma, las malas noticias es que hoy dar clase es todavía mucho más difícil. O sea que os ha tocado vivir una época realmente apasionante, pero al mismo tiempo con, digamos, con muchos cambios que os van a dificultar la vida. Es decir, habéis conocido una universidad, algunos de vosotros como estudiantes, que no va a ser para nada la universidad que vais a dejar el día muy lejano en el que os jubiléis, ¿no? Y desde este punto de vista, quizá una de las ideas más claras, yo sé que estoy con algún público amigo en este sentido, pero bueno, que a quien esto no le va a gustar mucho, pero debo decir que hablar hoy de innovación en educación universitaria ya no es una cuestión estrictamente pedagógica, sino que es una cuestión que tiene unas declinaciones políticas, financieras, incluso sociales, extremadamente importantes. 25 años atrás, 40 años atrás, cuando se hablaba de innovación en la enseñanza universitaria, se recurría fácilmente a una imagen como esta. Yo no voy a detenerme a explicarlo, lo habréis visto con esta fórmula o con otras muchas, en las que se contraponía de una manera casi diría, digamos, blanco y negro, lo que es la enseñanza tradicional de lo que es la enseñanza supuestamente que debería estar sucediendo en el siglo XXI y cómo, en particular, el papel del docente y también el del estudiante tenían que cambiar radicalmente. Bueno, esto eran 40 años atrás, 50 años atrás, discusiones que tenían lugar en la esfera de la teoría pedagógica, extremadamente interesantes, fructíferas desde el punto de vista de la producción científica o ensayística de muchísimas personas, pero no terminaba de arrancar porque el contexto no acompañaba necesariamente a aquellos que, como Quijotes, digamos, se dedicaban a romper lanzas, ¿verdad?, en función de lo que era su visión de la enseñanza, ¿verdad? Y hoy vivimos, sin embargo, en un contexto totalmente distinto, donde incluso las grandes universidades, no sé cuántos hay aquí que sean de ciencias sociales, London School of Economics, quizá alguno de vosotros ha estudiado ahí o ha hecho de visitante ahí, bueno, pues tuvo un revés el año pasado muy gordo, porque el ranking de las universidades que publica anualmente The Times Educational Supplement le colocó, colocó a London School of Economics, recordad que tiene varios premios Nobel entre, digamos, entre sus docentes, en el tercio inferior en términos de calidad docente, ¿de acuerdo? Y esto es algo que ni siquiera la London School of Economics se puede permitir hoy en día. Es decir, 25 años atrás, incluso muchos de los rankings que estáis viendo siguen juzgando las universidades en función, lógicamente, de su producción científica, y ahí nadie va a contestar la enorme calidad que sigue y seguirá teniendo en el futuro London School of Economics. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que las finanzas de las universidades, cada vez más, dependen de su capacidad de atraer estudiantes. Y en el caso particular de las universidades de referencia internacionales, estudiantes extranjeros que pagan la matrícula al 100%. Para que os hagáis una idea, hoy en día estudiar en una universidad del Reino Unido, un curso de posgrado, viene a costar, antes del Brexit, aproximadamente unos 9.000 euros anuales, dejando de lado lo que serían los costes, digamos, de manutención y demás, ¿no? Es una horquilla, evidentemente, hay materias más caras, pero por término medio son unos 9.000 euros, unos 8.000 libras aproximadamente, ¿verdad? Nuestros estudiantes pagan ese precio, que es el precio que pagan los ingleses. Un asiático, y recordad que las aulas de esta universidad, fijaros, los dos estudiantes que, digamos, que son el sujeto de este reportaje que os invito a leer en el periódico The Times, son los dos, étnicamente hablando, no son el perfecto británico, ni mucho menos. Más de un tercio de los estudiantes de esas aulas son de origen asiático, y esos pagan tres veces más el coste de la matrícula, es decir, aproximadamente unos 30.000 euros anuales. Si empieza a correr la voz de que efectivamente ahí hay dificultades, no ya para aprender, sino incluso para probar, fijaros que son dos cosas distintas, los estudiantes con poder adquisitivo irán a otro lugar. Eso me diréis, Francesca, a mí esto me importa poco. Sí, bueno, te importa poco, quizá hoy, pero supongo que quieres tener una carrera en la universidad, estamos entre colegas, ¿no? Supongo que quieres tener un lugar de trabajo dentro de 20 años en la universidad, ¿verdad? Entonces, más bien, deberías empezar a preocuparte por cuál es tu capacidad de atraer a los estudiantes, no solo de producir conocimiento, sino de atraer a los estudiantes en función de la calidad de los aprendizajes que les das, ¿verdad? Y esto está empezando a jugar, a jugar tan importante en el contexto de nuestras discusiones sobre la universidad que cuando se les pregunta a los rectores de la universidad en Estados Unidos, estos son universidades, lo que llamaríamos aquí, colleges, universidades de titulaciones de grado, llamamos aquí, en Estados Unidos sería undergraduate, ¿no? O sea, creo que para nosotros serían estudiantes de grado, los primeros 3-4 años de universidad, ¿verdad? Cuando le preguntan a los rectores cuál creen que es el rol más importante de los docentes de sus universidades, dicen que un 1% dice que las actividades estrictamente académicas de investigación, el 64% dicen que las actividades de docencia. Mirad, esto os puede gustar o no, y podéis tener vuestras ideas como yo tengo las mías, pero no estoy aquí para deciros lo que os gustaría oír, estoy aquí para deciros lo que está, recordaros lo que está pasando, y esto es lo que está pasando, y probablemente si escucháis a las autoridades de algunas universidades españolas, también, empezaréis a oír hablar algo acerca de cómo podemos mejorar la calidad de la enseñanza, y vamos a ver exactamente qué significa eso, qué relación tiene con la innovación, con el, digamos, qué es lo que promueve esa innovación. Yo voy a daros, es una lectura muy personal, por cierto, si en algún momento queréis intervenir, a pesar de que esto sea una conferencia de clausura, yo me lo tomo como si estuviéramos entre coleguillas, ¿verdad? O sea que, por favor, levantad la mano, haced vuestro comentario sin ningún problema. Bueno, a mi juicio hay unos cuantos motores que veo que se repiten prácticamente por, digamos, por doquier. El primero y más importante es el énfasis que hoy se coloca, digamos, en las competencias, no en los contenidos. Cuando yo me gradué, bueno, sé que no se dice así o no se dice, cuando yo me licencié, creo que se decía así en la época, cuando yo me gradué en la universidad, básicamente la pregunta que nos podían hacer es, ¿usted qué sabe? Y hoy en día la pregunta que se hace es, ¿usted qué sabe hacer? Que es, contrariamente a lo que mucha gente piensa, incluso en el contexto pedagógico y tal vez también escolar, no existe una contraposición entre el mundo del contenido y el mundo de las competencias, que es lo que hoy gobierna nuestras discusiones pedagógicas y políticas también sobre educación. Más bien, el discurso acerca de las competencias añade un nivel de complejidad superior al de los meros contenidos. Es decir, las escuelas, lo mismo que las universidades, ya no solo se espera de ellas que transmitan contenido, sino que se espera, además, que enseñen a los estudiantes, a los futuros profesionales o científicos, a operar con esos contenidos de manera que demuestren qué es lo que saben hacer con base a esos contenidos. Por consiguiente, no existe una contraposición competencia-contenido, sino que lo que hay es un nivel añadido de complejidad. Entonces, me parece muy interesante recordar, insisto, no sé si lo vais a ver o no, pero aquí queda la presentación para que luego, digamos, un domingo lluvioso que no sepáis qué hacer y tal, que os aburráis en casa, podáis revisar las gráficas. Esto recoge, digamos, una encuesta publicada en el año 2016 de empresas británicas a las que se les preguntaba, aparte de lo que serían las competencias disciplinarias, si usted quiere un ingeniero electromecánico, pues, lógicamente, tendrá que saber de eso, pero, aparte de eso, ¿usted qué espera encontrar en el joven titulado que va a contratar? Pues, fíjense, fijaros, aquí están las cuatro cosas más importantes de las que la retórica pedagógica ya nos lleva hablando durante mucho tiempo, y fijaros que la más importante es la resolución de problemas, y vosotros me podréis decir, oye, pero es que nosotros esto ya lo sabemos y ya trabajamos en nuestros cursos en función, precisamente, de la creación de estas competencias. Bueno, vosotros podéis, digamos, ser muy adeptos a esa retórica, pero lo que es determinante es cómo evaluáis a los estudiantes, y hasta qué punto, en vuestros exámenes, o vuestros trabajos, o vuestros protocolos de evaluación de las competencias de saludos por los estudiantes, realmente ponéis de relieve la importancia que concedéis a estas competencias. Francamente, yo creo que queda mucho camino por recorrer, ojalá me equivoque y vosotros seáis un grupo, digamos, excepcional desde este punto de vista, ¿no? Pero, por lo general, como veréis, esto está sujeto a muchísimas consideraciones. En realidad, lo que parece claro es que en la mayor parte de las universidades del mundo desarrollado seguimos evaluando rutinas. En nuestro ámbito, en el ámbito universitario, fijaros, esto es una gráfica que describe la evolución del mercado laboral, creo que está cortada, no se ve muy bien, la evolución del mercado laboral en Estados Unidos en cuanto a la demanda de distintas competencias en los últimos, si no recuerdo mal, 25 años. Es un estudio muy conocido de unos economistas en Harvard. Bien, ¿qué se ve ahí? En el caso del mercado laboral norteamericano, hay dos tipos de demandas de competencias que se han estancado o que tienden a disminuir. Por una parte, las competencias rutinarias manuales, esto tiene que ver relativamente poco con la universidad y tiene más que ver con la película Tiempos modernos de Charlie Chaplin, ¿verdad? que está todo el día dándole, no sé, ocho, diez o doce horas poniendo un tornillo y demás que, como sabéis muy bien, pues cada vez hacen más robots en lugar de nosotros mismos, ¿no? Eso está decreciendo, estancándose en Estados Unidos. Pero hay algo sorprendente también y es como la demanda de trabajos que giran alrededor de rutinas cognitivas se ha estancado también. Bien, ¿y eso qué significa? Bueno, puede significar cosas muy simples como, por ejemplo, un cajero o una cajera en un supermercado. No sé si os pasa, si pasa en Valencia, supongo que sí, pero yo los supermercados a los que típicamente voy, que no voy mucho, una vez por semana o así, normalmente hay menos cola en los lugares donde tú mismo escaneas los productos, ¿no? Y eso es lo que hago. O sea que esos son lugares de trabajo, me imagino, que se han perdido. Pero no sé, si os hiciera la pregunta ¿cuánto hace que no pasáis por vuestra agencia bancaria qué responderíais? Personalmente, yo creo que hace más de un año que no pongo el pie en la agencia, ¿no? Y como habréis visto en las calles de por aquí, recordad la densidad de oficinas que había 20 años atrás y ve las que había ahora. Eran, en muchos casos, lugares de trabajo, no son solo las agencias, son lugares de trabajo de gente que tenía titulación en empresariales, en económicas, que ya no están. Ya no están, porque algunos de los trabajos y de las competencias que ellos desarrollaban se hacen de otra manera, digamos que a través de inteligencia artificial o sencillamente de pequeños programas. Estoy sobresimplificando, pero creo que entendéis a dónde voy. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Pues que hasta donde yo alcanzo a saber de lo que vemos cuando analizamos, pedimos a profesores de universidad que compartan cómo son sus exámenes, en la mayoría de los casos seguimos examinando de rutinas cognitivas. Preguntamos acerca del qué y preguntamos acerca de cuál es la respuesta a un problema cuya solución existe porque ha estado escrita en algún lugar, cuando en realidad el mercado laboral lo que está pidiendo son el desarrollo de competencias cognitivas no rutinarias, es decir, en el fondo lo más cercano lo que sería la capacidad de encontrar una solución a un problema que tal vez se plantee por primera vez y en el nivel en el que nosotros estamos, la enseñanza universitaria, cuya solución debemos encontrar con especialistas y profesionales que provienen de ámbitos disciplinares, disciplinarios, creo que se dice en español, disciplinarios, ¿verdad? Disculpad, disciplinarios, pero también étnicos, religiosos y culturales muy distintos del nuestro, ¿verdad? Y eso que os puede parecer, en fin, que ahora os estoy colando un gol tipo UNESCO, ¿no? El mensaje ese de UNESCO de la universidad, bueno, no, pues va en serio, ¿Me dejáis que os cuente una anécdota? Oye, cuando os tengáis que ir os vais, o sea que no os preocupéis, es decir que el curso está acabado y viene acabado, ¿eh? Os voy a contar una anécdota, no sé si la conté ya el año pasado, bueno, disculpáis, yo tenía en mi equipo, en París, una persona a la que aprecio, aprecio mucho, nací de en Myanmar, y, digamos, un economista que me ayuda mucho en el trabajo que nosotros hacemos en políticas educativas, a generar modelos econométricos, en fin, un rollazo para quien no le interesa, para mí es apasionante, pero muy interesante, o sea, una persona con una aproximación muy racional a problemas que son de orden social y educativo que son difíciles de parametrizar, ¿sí? Bueno, y un día, antes de las nueve de la mañana, me lo encuentro en el pasillo, como si fuera aquí, se llama Nini, no es coña, se llama Nini, se llama así, hola, bueno, en inglés, ¿cómo estás? buenos días, y sabéis que en inglés es como la rutina de decir, ¿cómo estás? ¿cómo estás? y me sorprende y me dice, pues no muy bien, entonces ya pensé, ya, algo ha pasado aquí, ¿qué te pasa, Nini? y tal, pues mira, que esta noche he visitado a mi madre y he visto que estaba envejeciendo muy rápidamente, que está muy enferma, que está enfermando y si no me doy prisa y no la voy a visitar, se morirá antes de que me dé cuenta, a ver Nini, has ido a ver a tu madre y me hablas de ir a visitar, bueno, es que claro, he hecho un viaje astral esta noche y la he visitado y la he visto y tal y ahora me doy cuenta de que te voy a tener que pedir una semana para irme, claro, entonces, fijaros, la primera impresión, yo, bueno, sonrío todavía ahora, ¿no? pero sonrío ahora, la verdad, del ridículo que yo mismo me doy cuenta que hice, ¿verdad? porque como que dice, respondí de una manera un tanto eurocéntrica, ¿verdad? algo que sencillamente, digamos, ni si, dudo que pueda suceder, ¿no? pero para él era determinante y crucial en su vida, ¿no? entonces yo con esa persona me enfrento racionalmente a problemas, racionalmente o matemáticamente a problemas que son tremendamente complejos y sin embargo, su mundo real, el mundo que él vive interiormente, no tiene nada que ver con los referentes que yo tengo, pues este tipo, al que yo descubrí como ser humano en razón de este pasillo digamos, me dio una buena lección de vida cuando ya tenía más de 55 años de edad, ¿sí? eso es lo que nosotros quizá no nos damos cuenta pero vamos a tener que transmitir, ¿verdad? o ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar también como competencias, ¿no? a lo que voy, nosotros seguimos anclados en un examen de lo que serían rutinas cognitivas cuando en realidad necesitamos desarrollar competencias que son ciertamente vinculadas con el mundo cognitivo, con el mundo del contenido pero que tienen que ver con el desarrollo de competencias que para nada son rutinarias. Por cierto, dejadme que haga una última observación, veréis también que hay un enorme crecimiento de la demanda de las competencias manuales no rutinarias. Esto básicamente tiene que ver con los mecánicos de automóviles, motocicletas, fontaneros, etcétera, que como podéis imaginaros cuando en Francia se nos estropea una cañería, ¿verdad? como me pasa a mí que vivo en una casa muy antigua, hay un desagüe que no funciona y llamo a un lampista, ¿vosotros creéis que el lampista viene en media hora? ¿Sí? No, para nada, son días que tengo que estar sin agua y creéis que la factura la puedo pagar con el dinero que llevo en ese momento en el bolsillo? Ni hablar, tengo que hacer un cheque, o sea que, y eso es lo que explica que ese tipo de, digamos, competencias manuales no rutinarias, ¿verdad? esté aumentando. Bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo, entonces en este contexto vosotros daríais por buena esta solución, eso os acordáis probablemente, bueno, no lo sé, ¿verdad? Sí, yo diría, mi aproximación personal es que si yo tuviera la certeza que el tipo que ha respondido esto sabe lo que es el teorema de Pitágoras, yo le daba un 10, pero si no sabe lo que es el teorema de Pitágoras, no cuela, no sé si me explico, es decir, no le daría un 10, le daría un 11, no sé si, porque es el nivel realmente de complejidad que en el fondo le está solicitando digamos el mundo de hoy, pero sobre la base de que este tipo sepa lo que es el teorema de Pitágoras y sepa lo que es una hipotenusa, entonces sí, podemos jugar, ¿verdad? Bueno, entonces por tanto un primer motor tiene que ver con, digamos, el énfasis que los mercados laborales, las expectativas sociales colocan sobre la capacidad de las universidades de desarrollar competencias y no solo de transmitir contenidos, que seguimos que tener que hacerlo, que tener que hacerlo, ¿vale? Segundo motor muy importante también, bueno, el perfil de los estudiantes, ahí sí que os vais a, digamos, os vais a, digamos, los que estáis lejos no vais a ver nada, yo os lo voy a hacer, os voy a hacer una lectura muy, muy rapidita. Este gráfico compara las tasas de acceso a la universidad, bueno, la enseñanza terciaria en general, más allá de los 18 años de edad, en instituciones de educación superior, no necesariamente universidades, entre 2005 y 2015. Primer dato que parece muy importante, en el conjunto de la OCDE, el valor medio de acceso a ese tipo de enseñanzas, consiguiente, también a las universidades, se situaba en el 2015, valor medio, en torno al 65% de cada cohorte. Bueno, esto no era así cuando yo estudiaba, o sea, 65% significa que de cada 10 personas que nacen en un año, 6,5 van a llegar a la universidad. Perdona que os diga, pero nuestras universidades no están diseñadas para absorber esto. Esta es la realidad. Entonces, si veis el caso español, vamos a ver si lo encontramos por aquí, nosotros estamos todavía en un terreno exactamente. ¿Veis la bandera? Es que no sé cómo señalarlo ahí. Me sale a mí, pero no lo sabemos. Pero veis la bandera que es muy significativa y no sé si lleva un águila o qué lleva, pero bueno, pero lleva algo ahí, algo ahí, se ve con toda claridad. Eso es, eso es. O sea que, digamos, esta es de las buenas gráficas que tiene la OCDE donde los valores de España son superiores a la media de la OCDE, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero eso significa que en nuestro caso, digamos, las tasas de acceso de cada corte son superiores al 71%. Es decir, de cada 10 nacidos, 7 llegarán a las puertas de algún tipo de formación superior, ¿eh? De la cual, en nuestro país, básicamente, la palma se la lleva la universidad. Claro, esto es muy, muy importante porque esto significa que el perfil de los estudiantes desde el punto de vista, no solo de sus capacidades cognitivas, la madre académicas, es distinto, no es lo mismo quedarse el 10% de la crema cognitiva de una corte que tener que tragarse el 75%, ¿verdad? Esto, los que estáis ahí, veo que hay gente de MIDE, ¿no? ¿verdad? No es lo mismo tener que, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa? El tema es político, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Cortar el acceso y decir, no, hay que proteger la universidad, tenemos que volver a quedarnos con la crema del 10% y por tanto esta gente que se busca en la vida fuera o respondemos como parece que la sociedad quiere que respondamos y decimos, vale, ahora son el 75%, vamos a ver qué tenemos que cambiar para atenderles adecuadamente, porque daros cuenta de que para empezar, elementos que no sé si habéis reflexionado o no mucho o si os tocan en vuestras facultades o no, pensad por ejemplo en el equilibrio de género y daros cuenta que en algunas facultades el número de chicas ya empieza a ser muy superior al de los chicos, ¿sí? Paradójicamente esto significa que la calidad en términos cognitivos va a aumentar radicalmente, ¿sí? Porque esto es lo que nos dicen los datos internacionales, los que tenéis la fortuna de tener más chicas que chicos en vuestras aulas, daros cuenta de que tenéis mayor potencial cognitivo, no necesariamente porque el cerebro sea distinto, sino por razones que tienen mucho más que ver con la identificación de los roles, pero ahí está, los resultados nos hablan efectivamente de un diferencial a favor de las chicas. Pensad también todo lo que serían los alumnos con necesidades educativas especiales, no sé si alguien tiene, si no lo tenéis, tendréis alumnos que tienen déficit de atención, alumnos con estudiantes, perdón, con dislexia que piden tener más tiempo para el examen, etcétera, y ahora daros cuenta además de toda la complejidad que tiene todo esto cuando os dais cuenta de que las generaciones de migrantes de países con culturas que no son hispánicas, por decirlo así, están en ciernes de llegar también a la universidad y qué es lo que llevan con ellos, probablemente expectativas distintas. Por tanto, no sé si esto es una buena o una mala noticia, es solo un dato, ¿verdad? Es solo un dato, antes os quedabais con uno de cada diez, ahora os tenéis que quedar con siete y medio de cada diez y esto no va a parar, ¿sí? No hay todavía ningún país desarrollado que haya puesto freno a esto, al contrario, se hace todo lo posible para aumentar, digamos, el porcentaje de la población que accede a los estudios superiores, ¿sí? De manera que la primera graduación es lo que 50 años atrás es el equivalente a un bachillerato, es decir, es la nueva secundaria, ¿sí? Para lo bueno y para lo malo. Sigo. Más cantidad de estudiantes, mayor diversidad de perfiles, menor nivel académico. Sí, yo no estoy haciendo juicios de valor que a mí me parezca, no, os lo quiero dar con un dato, ¿eh? Con un dato, un dato que viene, nosotros hicimos algo parecido también en la Universidad Pompeu Fabra hace unos 15 años atrás y arrojó un resultado semejante. Fijaros, ¿cuánto estudia un estudiante en Estados Unidos? ¿Cuántas horas dedica al estudio fuera de las horas que va a clase? Bueno, esto es las horas de estudio que dedicaba, además de ir a clase, en el año, en los años 60, ¿sí? Aproximadamente unas 25 horas de estudio semanales a las que se añadían por término medio otras 25 horas de clase, clase en el sentido de una enorme diversidad de actividades, digamos, ¿eh? Total, una jornada de 50 horas de las cuales la mitad se las podía pasar en pantuflas, precisamente en su dormitorio y tal, en fin, condiciones que decir que no son de esfuerzo de sangre, sudor y lágrimas necesariamente, pero bueno, ahí está acreditado, 1960, 2016, ¿sí? Con un crecimiento espectacular que ha habido de la demanda de enseñanza superior en Estados Unidos. ¿Cuántas horas dedican hoy por término medio esos estudiantes? El 50% menos, ¿sí? 12 horas y media. ¿Te parece mucho? ¿Alguien ha dicho? Bueno, aún parece mucho. Bueno, probablemente porque la mecánica de los cursos en Estados Unidos exige que los estudiantes se preparen las clases, típicamente antes de ir a clase, es decir, que no es como aquí, luego volveremos sobre esta cuestión, pero aún así, a pesar de que te pueda parecer mucho, a mí me parece mucho también, y en según qué universidades, pero esto es como siempre, esto es la media, ¿no? Tenemos un pollo, somos cuatro, vamos a dar por supuesto que cada uno se come un cuarto, que no es siempre lo que sucede, por lo menos en mi casa, aparte que no es lo mismo comerse la pechuga que comerse la pata, ¿eh? Bueno, bueno, es igual, a lo que voy, estoy intentando hacer un poco de, en fin, por favor, volviendo al tema, lo que es evidente es que esto acredita una disminución de la cantidad del esfuerzo que se dedica a estudiar, para bien o para mal, vosotros me podéis decir, bueno, pero esto también puede ser el resultado de la evaluación de las pedagogías universitarias, no diré que no, pero dejadme que complete esto con algo más, con una pregunta muy básica, vosotros creéis que la escuela, en particular la escuela primaria y secundaria, vacuna contra el esfuerzo académico, es decir, les damos todo un mundo tan, estoy haciendo un poco de broma, ¿no?, para ver si me seguís y alguien arranca de una vez por todas, ¿verdad?, y me pone caldo de una vez, ¿no?, estamos realmente transmitiendo la imagen de que el mundo es un lugar paradisíaco, donde todo está edulcorado, en fin, te sientas y ya te ponen el plato de comida, y tal, es un estado del bienestar magnífico, donde todo está apagado, no lo sé, pero ahí está lo que sucede cuando nos preguntamos hoy en día, ¿cuál es el porcentaje de nuevo?, lamento no tener datos, pero invito a la universidad a que los investigue también en este caso, ¿qué porcentaje de estudiantes de grado en Estados Unidos?, de nuevo, todas las universidades en su conjunto, toma cursos que le requieren menos de 40 páginas semanales de lectura, es prácticamente un tercio del total, menos de 40 páginas semanales de lectura, no sé, los que habéis estado estudiando o dando clase en Estados Unidos, típicamente se exige cada semana una lectura recomendada y a veces unas lecturas adicionales, 40 páginas semanales de lectura es poco menos que un capítulo de un libro, a la semana, y esto es el tercio de los estudiantes, bueno, vamos a verlo desde la otra perspectiva, no tanto pasiva sino activa, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que tiene que presentar menos de 20 páginas semestrales de trabajo?, pues es prácticamente la mitad de los estudiantes, o sea que en un semestre escriben menos de 20 páginas, esto es porque no dan más de sí o porque nosotros nos estamos confundiendo y les estamos de nuevo digamos continuando con ese tratamiento anti-esfuerzo que parece ser normativo en el caso de la escuela secundaria más singularmente en los Estados Unidos. Bien, en cualquier caso ahí lo dejo, ¿verdad?, nuevos perfiles de estudiantes que francamente no dan el rendimiento que, debo decir, la gente de mi generación dio, ¿verdad?, a mucha honra en su época, ¿verdad?, bueno, tercer motor, mirad, esto lo podría haber puesto en términos más pedagógicos y podría haber puesto el tercer motor es el deseo de aumentar el éxito de los estudiantes, pero ¿sabéis qué pasa?, que la realidad, la realpolitik, es que, en definitiva, de lo que se trata es de mejorar la productividad, porque fijaros, sí, sí, tenemos unas tasas de graduación que son, perdón, de acceso a la universidad que son impresionantes, pero ¿cuántos de los que acceden se gradúan?, pues ahí lo tenéis, creo que he remarcado más o menos el caso está por ahí, el caso de España, que es, digamos, la distancia que hay entre el punto anaranjado que mide la tasa de acceso a la universidad y el punto verde que mide la tasa de graduación es una de las más grandes en el contexto de los países de la OCDE, bueno, ahora decidme, ¿quién paga la factura?, bueno, en parte, vuestras futuras pensiones, ¿sí?, porque de algún lugar parece ser que tiene que salir el dinero, ¿no?, bueno, estoy, es decir, ese es dinero que se pierde, si pudiéramos reducir el tiempo de graduación solo un año más, en lugar de tenerlo a los siete años y medio, lo pudiéramos dejar en seis años y medio, ¿os imagináis la cantidad de dinero que nos ahorraríamos?, ¿sí?, bueno, pero aparte de eso, ¿os imagináis la cantidad de talento que se está perdiendo?, es decir, gente que podría estar activamente en el mercado laboral aportando como profesionales de alto nivel un año antes y se quedan por aquí, se quedan por aquí, o les hacemos nosotros que se queden por aquí, no lo sé, pero ahí está, es un gravísimo problema, lo podéis ver desde otra perspectiva, incluso más allá de lo que serían las tasas de graduación, podrías decir, bueno, van a clase, les vemos, ¿no?, pero aprenden realmente, pues entonces aquí esto sí que merece un poco de, un poco de detenimiento, en Estados Unidos hay, desde hace aproximadamente unos ocho años, un proyecto que intenta medir cuánto aprenden los estudiantes que se gradúan en las universidades, y para hacerlo se creó una escala de medición, algo así como si fuera un PISA, para entendernos, de, digamos, la enseñanza universitaria, va por materias y demás, entonces, este, una parte de este test mire, mire lo que serían las competencias genéricas, como por ejemplo, la capacidad, la comprensión lectora, la capacidad de escritura, el razonamiento matemático, etcétera, en realidad, se trata de ver en una escala de cero a cien, cuál es el progreso que los estudiantes universitarios realizan, independientemente del conocimiento o las competencias que desarrollen en la disciplina en la que están, ¿estoy explicando bien? Dicho de otro modo, ¿escriben mejor cuando terminan la carrera? ¿sí? ¿tienen una aproximación más racional a los problemas cuando terminan la carrera? Bueno, entonces, la escala es de cero a cien, o sea, que el que más podría ganar cien puntos. ¿Cuántos estudiantes después de dos años? Después de dos años no consiguen mejorar ni un punto, el 45%, ni un punto en una escuela de cien, pero esperad, porque esto sigue, y después de cuatro años, el 36%, no consiguen mejorar ni un punto en esa escala. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, todo esto sucede, además, en un contexto, y por eso me refería anteriormente, no tanto al éxito de los estudiantes, que es un mensaje positivo, sino más bien en la productividad, porque todo esto sucede en un contexto en el cual, lo que sería, ahí veis también en la bandera con el águila o el individuo este, sí, pues hay mucha claridad. También esto requiere un cierto detenimiento. Esto está sucediendo en un momento en el que la inversión pública en educación superior está disminuyendo. Si os fijáis en el caso donde está la bandera española, si os fijáis en ese caso, veréis que hay dos columnas distintas, una verde y otra azul. La verde mide, en lo que sería, digamos, cinco años, de 2010 a 2015, exacto. Yo te voy a ofrecer un contrato a ti, porque como clicker, como clicker, lo haces muy bien. Venga. Bueno, la columna verde mide el, digamos, el crecimiento, empezando en el año 2010 en base a 100, el crecimiento del volumen de estudiantes que tenemos en la universidad. Como podéis ver, en España ha habido un crecimiento notable, aproximadamente, de un 10%, tomando 2010 como base 100. ¿Sí? Estamos hablando de cinco años, un 10% de aumento. La columna azul, por favor, ¿sí? Veis que en el caso, en el caso español, está hacia abajo. ¿Y eso qué significa? Esa columna mide el volumen de incremento o decremento de la inversión pública en enseñanza superior en ese mismo periodo. Entonces, fijaros la paradoja. Más estudiantes, menos dinerito. Muy lógico, ¿no? O sea, más estudiantes, menos dinero. Fijaros ahora en los que están en la cabeza, no hace falta, en los que están en la cabeza, pero vamos a fijaros en los que tienen bandera, por ejemplo, Chile o México, que los veis ahí más a la izquierda, que son países que en realidad, en términos de desarrollo, están por detrás nuestro y sin embargo, acompañan el crecimiento de la demanda de educación superior con un aumento de la inversión pública, ¿no? Aquí en España, hoy no es el tema, pero todo esto se acompaña además con una mayor inversión privada en educación superior, que acompaña el crecimiento de las universidades privadas, en fin, y otras cosas que hoy no sé. Es decir, que todo este pastel que os estoy compartiendo con vosotros, hay que hincarle el diente en un contexto en el que las políticas de financiación no ayudan. Hay que decir, no es que yo necesitaría reducir el tamaño del aula, el tamaño del grupo clase a la mitad. Pues no, pues va a ser que no. O sea, no porque no sea una buena cosa, sino sencillamente porque como veis, de momento, cero. No solo cero, sino que vamos hacia atrás. Y ya termino con el cuarto motor de la innovación, que es sencillamente el de la digitalización. Y aquí os traigo una cosita que es muy interesante desde el punto de vista también cultural. He hablado antes del budismo, ahora voy a hablar del catolicismo. Estas dos imágenes, no sé, reflejan la de la izquierda, la consagración en la Basílica de San Pedro del Papa Benedicto en el año 2005 y la de la derecha del Papa Francisco en el año 2013. Puedes encontrar la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, si eso pasa en ese contexto, sí, ah, bien. Si eso pasa en ese contexto, ¿qué no va a pasar en la universidad? Esto no os lo tengo que contar porque lo veis cada día, ¿no? Este impacto de la digitalización ha tenido distintos efectos en el caso de las universidades. Para empezar, voy a ir un poco rápidamente, digamos, hemos visto espectacularmente, fijaros en lo que sería, a ver, la línea que es, que tiene guiones y puntos, ¿sí? El azul superior, que es la que crece, que lo que muestra es la tasa de crecimiento anual de la matriculación de estudiantes online en Estados Unidos. Prácticamente, estamos asistiendo a una tasa de crecimiento en los últimos años de los que tenemos datos del 30% de crecimiento anual. Es decir, de estudiantes que aun siendo a veces estudiantes de universidades tradicionales, toman cursos de educación a distancia. 30% anual. Es un reflejo claro de lo que está sucediendo. Segundo elemento, ya más interesante todavía, claro, esto ya lo sabéis, no es nuevo de ahora. Lo que llamábamos el e-learning ya no es patrimonio solo de las universidades a distancia, sino que está en todas. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería un reflejo de cómo se utiliza, digamos, el e-learning en una muestra representativa de universidades europeas. Como podéis ver, en la mayor parte de los casos, todas las universidades, se podría decir europeas, no solo tienen programas enteramente en línea, sino que además aprovechan la tecnología para hacer lo que se llamaría hibridación. Es decir, hacer todo lo posible para que la tecnología forme parte de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Otro elemento, por tanto, enseñanza a distancia, hibridación. Tercer elemento, bueno, no hace falta que os diga, estoy seguro que la Universidad de Valencia debe tener también un carro de MOOCs, ¿verdad? Que es lo que hemos visto crecer espectacularmente. No es el tema de hoy, no es el tema de hoy, habría muchísimas cosas que decir, pero prácticamente hoy en día se podría decir que una universidad no existe, a no ser que tenga también su reflejo en el terreno de la oferta de MOOCs. Esto es la conclusión. Cualesquiera, podemos debatir luego con respecto a lo que son las tasas de éxito o cuál es el perfil de los estudiantes, este es otro tema, pero solo quiero manifestar ahora que la digitalización se ha traducido también en nuevas propuestas innovadoras de lo que sería la universalización supuestamente de los objetivos de la enseñanza superior. Y finalmente, quizá terminar con esto, que es interesante, de nuevo, yo tengo las cifras de Estados Unidos, no tengo las de la Universidad de Valencia, pero debe ser muy parecido a esto, es decir, aproximadamente la mitad de los estudiantes que tenéis en el aula no solo tienen un teléfono que vale la friolera de 600 euros como mínimo, como mínimo, ¿verdad? Sino que encima tienen una tableta y tienen un laptop y están conectados a internet en su casa o donde sea que vivan. Y esta es la fauna, volviendo al título de, esta es la fauna que tenemos, ¿verdad? La fauna que tenemos en el aula, ¿no? Esto no significa que el uso de la tecnología, por mucho que creamos, que es una demanda que viene a los estudiantes no conllevéis riesgos. Hay que tener una política y tampoco es el tema de hoy, pero sí me gusta compartir con vosotros qué es lo que hacen los estudiantes en Estados Unidos gracias a la presencia de la tecnología que tienen en los bolsillos o en sus tabletas. Fijaros, no es precisamente buscar información adicional sobre la clase que estáis impartiendo, ¿no? Esto es lo que está pasando. Si hacéis el experimento de moveros, no sé cómo son las aulas en las que trabajáis, ¿no? Pero de hacer una innovación topográfica, ¿no? Que consiste en desplazarse de pronto al final de la clase para ver qué tienen en la pantalla de sus ordenadores y sus tabletas, descubriréis que esto que pone aquí pues realmente no es muy extraño, ¿no? O sea, que a lo largo de una clase de 50 minutos chequean, no sé si se llama así chequean, sí, comprueban, ¿verdad? lo que está pasando en su mundo virtual 12 veces. O sea, es prácticamente cada 4 minutos, ¿no? Cada 4 minutos, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hacer el experimento y ya lo veréis. Tengo aquí un vídeo, vamos a ver, ahí, sí, perdón, tenía un vídeo, me lo salto en aras del tiempo, pero es muy interesante y lo veréis también, cuál es la capacidad de las instituciones educativas de fagocitar, digamos, cualquier tipo de innovación tecnológica, ¿no? En realidad, en muchos casos, haceros la pregunta, ¿esto que estoy haciendo o que estoy viendo que están haciendo las escuelas de Valencia con la tecnología es algo que sin la tecnología no se podía hacer? ¿Es algo que gracias a la tecnología se puede hacer? ¿O no? Porque si no es así, lo que está sucediendo es que estamos haciendo lo mismo de siempre, pero pagando una factura mayor. ¿Sí? Y esto es lo que está pasando precisamente en el caso de la universidad. No sé si se alcanza a leer muy bien, pero vamos, ¿cuáles son las tecnologías que se utilizan en el aula? Fundamentalmente, fijaros las dos primeras. Procesador de texto, eso significa que hay, esto estoy hablando de Estados Unidos, 2017, muchísimos profesores que utilizan el proyector en clase para presentar textos escritos en Word, en Word o lo que sea. Esto es lo que se hace. Llamarle transparencias de bajo coste, ¿sí? Los que no hacen esto utilizan directamente Powerpoint, que es lo que yo estoy haciendo, el 96% o el 93%. Luego, está la gente un poco más moderna que ya se dedica a utilizar la plataforma, ¿verdad? que es un 90% y tantos, 93%, y finalmente, los que utilizan la tecnología para el vídeo. Esos son los usos casi universales de la tecnología. ¿Os da la sensación que alguno de estos usos universales de esas soluciones tecnológicas sugiere planteamientos pedagógicos radicalmente innovadores? Personalmente, me da la sensación que no, a falta de verlo en la práctica, ¿verdad? pero más bien sugiere, digamos, la utilización cosmética de la tecnología en aras de lo que puede parecer una ganancia en términos de productividad en la transmisión de contenido. Pero no necesariamente, no creo que se pueda decir que el uso de la tecnología es sinónimo de innovación o de mejora pedagógica. Hasta aquí, digamos, la discusión sobre los motores. Yo insisto, no creo que esto os haya sorprendido, más bien, si acaso, algunos de los datos que os he ofrecido probablemente contribuyan a validar hipótesis que ya teníais en la cabeza o evidencia anecdótica que veis cada día cuando dais clase. Vamos a ver ahora cómo todo esto se traduce en innovaciones. Aquí sí que voy a ser relativamente rápido porque hay más datos sobre, digamos, los motores de la innovación que propiamente sobre las innovaciones. Pero algunas cosas podemos decir. La primera, que son, por ejemplo, muy importantes, muy en sintonía con lo que habéis visto hasta donde me alcanzo a saber, del programa, del curso que habéis tenido aquí y que tradicionalmente se viene realizando. La primera innovación importante, aunque puede parecer que esto no se traduce necesariamente en cambio de prácticas, es la introducción de objetivos de aprendizaje en los programas de curso o de asignatura. Me diréis, bueno, esto lo hemos hecho siempre. Perdona, pero no. Porque los programas que nosotros estamos acostumbrados a ver son básicamente relatos acerca de los contenidos que van a ser examinados, presentados, estudiados a lo largo del curso. Y pocas veces tienen la especificidad de detallar qué competencias espera que el estudiante haya desarrollado al fin del curso. De una manera que sea evaluable. O sea, si vosotros decís al final del curso el alumno va a ser capaz de desarrollar el sentido crítico con respecto al ecosistema, perdona, pero esto, así dicho, está muy bien, muy interesante, Pero, ¿esto cómo lo evalúo? Hay que ir un poco más allá. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, hasta qué punto las universidades europeas, esto me parece muy importante, siguen en esa línea de progreso y como veis el aumento notable que existe en los programas, digamos, perdón, en las universidades donde la prescripción de objetivos de aprendizaje en forma de competencias es obligatoria para todos los cursos, ¿verdad? Estamos hablando hoy en día de dos tercios de las universidades. Por consiguiente, el tema de la libertad de cátedra, que también podríamos hablar y demás, digamos que en esto ya no entra. O sea, no hay libertad de cátedra para decir, yo hago el programa como quiero. No, perdona, el programa tiene que tener la especificación de las competencias, ¿sí? Y si no, ya sabes dónde está la puerta. O sea, que no es libertad de cátedra hacer lo que quiero. No, estás aquí para esto, de acuerdo con las normas que exige la universidad. Ejemplos de esas competencias. Aquí lo tenéis, tomado en este caso de Estados Unidos. No sabía, ciencia cierta, de qué carreras íbais a venir, pero ahí tenéis, digamos, el caso de economía, que es un caso muy conocido, biología, ciencias de la comunicación, los casos quizá más interesantes, porque son más vinculados a la operatoria, son los casos de ámbitos muy colegiales o profesionales como medicina, derecho, ingenierías, donde la especificación de las competencias y demás generalmente tiene detrás un colegio profesional y por tanto está respaldada profesionalmente. Pero de eso es de lo que se trata. Es decir, no de decirme qué contenidos voy a ver, que eso no es ni más ni menos que la oportunidad, la ventana de oportunidad a través de la cual voy a desarrollar las competencias. Eso es lo que yo quiero conseguir al final del curso. Además, todavía no lo tenemos aquí en Europa, pero sí en Estados Unidos, cada vez más tenemos una definición institucional de cuáles son las competencias, llamémosle, transversales, que deben ser identificadas con el paso de un graduado por esta universidad específica. Es decir, tú puedes graduarte en cualquier disciplina, pero como estudiante graduado de la Universidad de Valencia tienes que ser capaz de demostrar esto, esto y esto en términos de competencias. No sé, se me ocurre, por entrar en un tema conflictivo, podría ser que pidierais que los estudiantes graduados vuestros fueran bilingües, bilingües en castellano y valenciano, valenciano, castellano, inglés, no lo sé, pero eso es un tipo de competencia que algunas universidades, como veis en Estados Unidos, el 85%, considera que deben dejar impronta en sus graduados y por tanto, que hacen, permiten que el estudiado de la Universidad de Valencia se compare positivamente con el estudiado de la Universidad de Brija o cualquiera que sea que vosotros consideréis que puede atraer el talento que vosotros querríais tener aquí. Por tanto, primera idea muy importante, sé que no se traduce necesariamente en prácticas, pero empieza ya a calar esta necesidad de pasar de una definición de programas en base a contenidos a una definición de programas basado en competencias y sobre todo en las actividades para desarrollar esas competencias. Por eso, no es extraño que la segunda gran tendencia sea el, no sé cómo se llama aquí, aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos. Esto es algo que existe desde hace muchos años en algunas facultades a nivel, estoy seguro que aquí más de uno de vosotros habéis hecho pinitos o trabajáis quizá en facultades, por ejemplo, esto es muy típico en facultades vinculadas al mundo de la tecnología pero también de lo que sería biología, medicina, etcétera, se podría decir que se está convirtiendo hoy en día en el nuevo estándar metodológico. Es decir, que estamos transicionando de un modelo de una imagen de lo que sería un aula universitaria donde el docente explica algo que los estudiantes recogen a un modelo en el que los estudiantes se sientan a trabajar conjuntamente. Por eso, las universidades que se van creando en los que se han ido creando en los últimos 15 años en Europa tienen, digamos, arquitectónicamente hablando han conseguido empezar a encontrar un reflejo a este cambio metodológico. Es decir, cada vez hay menos aulas de tamaño medio, es decir, de 30 a 60 y hay aulas muy grandes y muchísimas aulas o espacios de trabajo muy pequeños. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología y gracias también a las nuevas concepciones pedagógicas sabemos que cuando se trata de hacer una lección magistral bueno, de hacer una lección que no digo que esta lo sea de hacer una lección a mí que más me da que seáis 20 50 o 500 si igualmente nadie va a decir nada ¿verdad? Estoy transmitiendo contenido en cambio si lo que quiero es desarrollar competencias él digamos se aprende a ir en bicicleta pelándose las rodillas es decir probando una y otra vez pues eso es lo que hay que hacer ¿os puede parecer que estoy hablando de poesía? Bueno cuando vemos qué es lo que está pasando en las universidades nos damos cuenta de nuevo volviendo a Estados Unidos no porque a mí me guste sino sencillamente porque es el sistema universitario con más densidad de datos sobre lo que está sucediendo ¿no? Prácticamente una cuarta parte de todos los estudiantes de todas las disciplinas tienen que trabajar en una metodología de aprendizaje basado en proyectos o en problemas y en el 50% de los casos se le requiere solo a algunos estudiantes en determinadas disciplinas ¿no? Eso me parece muy indicativo de los cambios a los que estamos asistiendo y es muy lógico además porque si pasamos del contenido a la competencia hay que buscar fórmulas pedagógicas que permitan el desarrollo de las competencias y ese desarrollo de las competencias solo se hace ejercitándose en esa competencia ¿sí? Bien al mismo tiempo tercera tendencia muy interesante la hibridación esto no tengo que explicarlo mucho porque me parece que ya lo vivís suficientemente pero sí que es interesante darse cuenta a través de estos datos como los estudiantes universitarios también tienen sus preferencias y aunque algunos pudiéramos pensar que quizás los estudiantes preferirían estar en su casa tranquilamente siguiendo al profesor charlando por un vídeo y no sé y parando y tal en realidad la mayor parte de los estudiantes como veis en esta gráfica prefieren algún tipo de hibridación en realidad pocos son los que son tremendamente partidarios estoy hablando de estudiantes de ¿cómo llamáis aquí? de grado o sea de undergraduate sí pocos son los estudiantes que tienen preferencia absoluta por la educación a distancia la mayor parte de ellos probablemente porque no lo conocen prefieren un sistema de hibridación es más si les dijéramos cuál sería tu mecanismo de enseñanza digamos tu entorno de aprendizaje favorito la mayor parte de ellos como veis aquí coincidirían en que digamos no hay nada mejor que el trabajo en pequeños grupos tutorizados con componentes de transmisión de contenido en línea en definitiva esto es así esta gráfica la tenéis de Estados Unidos pero tengo equivalentes de varias universidades europeas donde se demuestra efectivamente porque no olvidéis también que digamos desde un punto de vista también de psicología evolutiva el grupo de edad típico de estudiantes de pregrado es un grupo de edad en el que el componente social es muy importante por tanto ser uno entre 50 no es lo mismo que ser uno entre 8 ¿verdad? y tenéis que tener en cuenta además para los que seáis psicólogos o pedagogos que digamos el componente social es tremendamente importante en el aprendizaje y que las dinámicas que se producen dentro de un grupo entre experto y aprendiz que con frecuencia son papeles o roles que se van intercambiando son tremendamente potentes como estrategias de aprendizaje por tanto ahí lo dejo hay datos que de una u otra forma de una u otra forma lo acreditan y eso explica por qué también a nivel europeo la mayor parte de las universidades en este caso tenemos acreditado aquí digamos en total aunque no lo veáis aquí un 85% de las universidades europeas tiene estrategias de hibridación que tienen declinaciones distintas como podéis ver aquí la mayor parte de las universidades una cuarta parte dicen que sus estrategias de hibridación las ponen en práctica en aras de una mayor flexibilización del aprendizaje que esto veréis si vuelvo al año que viene o dentro de cinco años veréis como efectivamente esto va a ganar digamos espacio esta idea de decir el estudiante se compone no solo su propio currículum sino también las modalidades a través de las cuales se estudia pero además en otros casos también se habla increcientemente de lo que sería la efectividad del tiempo de aula ¿por qué? porque los experimentos con lo que sería la clase invertida que no es esto ¿eh? o sea no sé estáis familiarizados todos ¿verdad? quizá lo habéis visto en el curso también bueno no es esto pero en fin pero parece ser que esos experimentos están dando buenos resultados con una condición que tengáis un cuerpo de estudiantes unos estudiantes que realmente estén comprometidos con el aprendizaje en los que habéis dado clase en Estados Unidos vosotros sabéis que si el programa pone para la clase del próximo viernes hay que leerse este artículo hombre tampoco les va a decir hay que leerse la enciclopedia británica no este artículo la mayor parte de los estudiantes lo van a hacer cuanto mejor sea la universidad y más competitiva sea la universidad mayor será el porcentaje de estudiantes que se lo van a leer de una forma comprensiva ¿verdad? los que habéis hecho eso en Estados Unidos o en otro país en Holanda o en el Reino Unido y luego habéis intentado reproducirlo aquí como dicen en inglés mixed results ¿no? es decir habéis tenido resultados incluso diría más en mi propia experiencia un poco lejana yo diría que incluso hay estudiantes yo últimamente daba clases en ciencia política que son estudiantes con un perfil académico medio alto incluso había estudiantes que lo hacían y no querían que se supiera que lo habían hecho por vergüenza que es grave vergüenza de decir yo hice lo que tenía que hacer lo he leído ¿verdad? y tengo preguntas pero no me atrevo es decir que el contexto social de ese aprendizaje puede ser muy determinante y eso es algo que tendríamos digamos que contribuir a romper ¿de acuerdo? por tanto puede funcionar muy bien yo creo que desde un punto de vista de la lógica y de la racionalidad pedagógica es aplastante es decir la idea de decir el contenido mirad como esta charla me podíais filmar para el próximo año te doy una idea ¿no? la vuelves a pasar y luego me mandáis mensajitos y tal o nos encontramos con una cervecita aquí delante y hablamos más en diálogo ¿no? esto se podría hacer lógicamente a condición de que si la directora os dice el año que viene Francesco vendrá tendréis el vídeo hombre de que os miréis el vídeo y esto es lo que no está pasando esto es lo que no está pasando aquí de momento cuanto más competitiva sea la titulación en la que estáis con mayor frecuencia veréis que puede pasar ¿sí? con mayor frecuencia ¿bien? muy bien otra tendencia incipiente todavía ¿eh? incipiente la personalización y esto sí que es ya para romper moldes es reconocer que cuando tenéis delante de vosotros un grupo clase de 20 15 30 estudiantes en realidad no tenéis digamos la media de ese grupo clase reproducida 20 o 30 veces sino que tenéis perfiles muy distintos de estudiantes cada uno de ellos con sus propias expectativas y sus propias necesidades como no me he cansado de repetir la mejor pedagogía para mi juicio es la aplicación de la máxima marxista o marxiana si queréis que no es ni más ni menos que a cada uno según sus posibilidades a cada cual según sus necesidades o sea si esto se pudiera poner en práctica en la universidad sería fantástico ¿verdad? no tanto por celebrar el bicentenario de Marx que también se lo merece pobre hombre sino más bien porque creo que no hay nada mejor conseguir un método de enseñanza que sólo se encuentra en las universidades extremadamente elitistas en todo el mundo esto lo podéis ver la personalización ya arrancando hace aproximadamente 150 años lo podéis encontrar en el modelo de colleges en Oxford y Cambridge por ejemplo donde el estudiante prácticamente no sé si alguno de vosotros ha pasado por ahí prácticamente no asiste a clase sino que en realidad vive en un college en una casa cerca de su tutor y es con el tutor con el que va desarrollando sus cursos y ciertamente cuando tienen a un Nobel que viene tienen una lección magistral ¿verdad? eso es lo que sucede cada vez más en la evolución natural de los programas de doctorado donde el volumen de clases de clases digamos tradicionales se va reduciendo en toda Europa y se tiende más a priorizar y a remunerar igualmente el tiempo de los docentes que tutorizan adecuadamente lo que no se puede hacer es vivir en el peor de los escenarios es decir suprimimos las clases y al mismo tiempo los tutores no están disponibles porque claro como no hay incentivos para que se dediquen a esto los estudiantes de doctorado se sienten más solos ¿verdad? que en fin bueno a lo que voy y en esto nos puede ayudar muchísimo lógicamente la tecnología de los escenarios a student en América drops de la escuela y más de 1,700 de la escuela de la escuela a dropout de 40% la sad irony es que más estima predict que hay más de 120 millón de los escenarios en el país de 2020 pero de los estudiantes de los escenarios más de 1,000 de los escenarios de los escenarios de los escenarios que solo se puede dar desastres pero si los estudiantes había un más más sofisticado de la manera de monitorear de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela ahora usan la data de la escuela para que los estudiantes un nuevo para asegurar de la escuela de la escuela imagina una 10 grader que no se hagan la lluvia para seis apples revaluación y luego cambia su respuesta a 12 bananas podemos ahora track Desarca el estudiante de desigualdad de este tipo de pregunta en el futuro y identificar la lógica que causó el momento de desigualdad. Dozens de startups están usando personalidad de testigos para crear detalles de perfiles para los estudiantes, cayerando alrededor de 10 millones de datos para cada child. Arizona State University recientemente implementó un sistema de análisis de datos que aumentó la tasa de 10%, mientras cortó la tasa de datos en half. These systems can also suggest exercises to make it easier for students to learn and hone new skills. Early adopters, like the Delaware Board of Education, reported an immediate 10% increase in both reading proficiency and math performance. And now more than 10,000 schools have integrated data collection into the classroom, which will soon help us answer some of the big questions. Many teachers resisted technology for decades because it often amounted to more work with unknown results. But new systems can provide analysis in real-time. And more than 87% of teachers surveyed today believe that analytics can be a powerful instruction tool in the classroom. Big data is no longer just a measuring stick. It is allowing us to climb inside the minds of students to see not just what they learn, but how they learn best. Policymakers, teachers, and technology experts now agree that analytics are ready to tackle the problem. Will it be the catalyst that pushes American schools into the 21st century? Estoy seguro que todos vosotros sois usuarios de la plataforma de la universidad. Incluso estoy casi seguro que algunos de vosotros odiáis esa plataforma y habéis encontrado otra plataforma alternativa. ¿Verdad? Me parece, en base a mi experiencia, que eso es muy típico de todos nosotros, ¿no? La búsqueda de caminos alternativos. Bueno, esas plataformas van a seguir evolucionando. Y lo que muestra este vídeo y otros que podríais encontrar es que la siguiente frontera que ya se está dando en muchas universidades, sobre todo en el ámbito anglosajón, en Europa concentrado en lo que serían los Países Bajos, Inglaterra y los países nórdicos, es que esas plataformas aplican, por una parte, la inteligencia artificial y, por otra, recogen los datos, lo que se llamaría el Big Data, ¿verdad? De todo lo que sucede con un individuo dentro de la plataforma, lo cual permite que cada estudiante vea en la plataforma, por decirlo muy rápidamente, aquello que la inteligencia artificial del sistema o vuestra programación considera que debe haber. No sé si me explico. Si vosotros hacéis un ejercicio de una relativa complejidad y resulta que el estudiante lo pasa bien, lógicamente pasará al siguiente nivel, como si fuera un juego. Pero si ese estudiante se encalla en dos o tres elementos que consideráis que son cruciales, en lugar de pasarle al siguiente nivel y decirle, de 10 solo has conseguido un 6, pero sigues, lo que deberíamos hacer es ofrecerle el material para que pudiera desarrollar esas competencias que no ha podido desarrollar. Y eso es lo que las plataformas, como veréis en este vídeo, cada vez más están haciendo por sí solas. Lo cual os manda un mensaje de una cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo preocupación. Es decir, eso significa que la personalización, gracias a la tecnología, puede hacerse realidad, pero eso significa también que cada vez más vuestros conocimientos profesionales, como docentes universitarios en el ámbito de la ciencia de la instrucción, por decirlo así, deben crecer porque forma parte de vuestro trabajo. Es decir, ahora ya no venís aquí solo a explicar contenido, sino que venís a garantizar el éxito del estudiante y eso tiene que ver mucho con lo que se llamaría el diseño instruccional, ¿verdad? Y resulta que en nuestra profesión, en la profesión del docente universitario, eso cada vez será más importante. Y ahí es donde veréis probablemente la enorme diferencia entre un buen docente y un mal docente. Otra cosa es si el sistema lo remunera o no. La respuesta es que ni siquiera en Estados Unidos ni en el Reino Unido hay ningún sistema que remunere los esfuerzos que los docentes hacen en materia de innovación educativa. Ninguno. Pero si tienen equipos de apoyo para hacer el diseño instruccional. Sí, o sea, tú te quieres lanzar a la piscina y yo te enseño a nadar. ¿Sí? Eso es lo que me estás diciendo. Pero, ¿y el...? Te pongo la piscina y el agua y el flotador. Vale, vale. Pero si no lo hago, ¿qué pasa? Ese es el tema. Es decir, ¿cuál es el incentivo que el sistema genera para que yo me decante, digamos, a echar mano de esos recursos que existen en todas las... Mira, desde hace probablemente más de 40 años en Estados Unidos, ¿no? Y un poco menos aquí en Europa. Hay centros que se llaman de desarrollo docente. Y de hecho, hoy en día, cuando se preocupa... Tenía otra transparencia para mostraros también. Cuando se les pregunta a los rectores de las universidades norteamericanas cuál es su primera preocupación, todos hablan en primer lugar de lo que se denominaría la transformación académica. Es decir, este énfasis de la institución en la pedagogía. Y el segundo elemento es el desarrollo de las competencias docentes. Y ahí es donde fallamos verdaderamente porque nuestros sistemas, en todo el mundo, insisto, no es... O sea, insisto, no es que me guste, pero es así. No hemos sido capaces todavía de generar incentivos que reconozcan que nuestro trabajo como docentes universitarios, en tanto que docentes, es también importante. Porque nuestros sistemas no reconocen cuál es incluso el valor académico de una buena docencia. El valor económico. ¿Sí? Ya llegará. ¿Sí? Pero de momento, de momento, hay que ser... Hay que basarse de nuevo en el compromiso que como profesionales, lógicamente, adquirís al, digamos, dedicaros a esta profesión. Va con vosotros, de una u otra forma. Y es, digamos, aunque no tengáis incentivos, el mejor incentivo que podéis tener es realmente beneficiaros de una experiencia de formación que puede conseguir que seáis mejores docentes. No hay mejor satisfacción que la motivación intrínseca que como profesionales podéis obtener. Eso sí, a condición de que el soporte que recibís sea significativo. Ese es el tema, ¿no? Entonces, termino con esto. Francesc, ¿debo adoptar alguna de estas cosas que nos has contado? ¿Crear mi propia...? Ahí se me ha escapado algún acento. En fin, exactamente. Es la inteligencia artificial del sistema. Bueno, perdonad. ¿O debo crear la mía propia...? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es que cada uno de nosotros haga una reflexión seria acerca de cuáles son las necesidades, llamadle educativas, que vuestra responsabilidad en el contexto del programa en el que trabajáis, con el perfil de alumnos que tenéis, exige. Es decir, vosotros tenéis... Podéis formar parte de un programa súper selectivo, muy elitista, y encontraros con un perfil de estudiantes que no llega. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas necesidades? Ponerlas encima de la mesa. ¿Verdad? No hay que renunciar ni a una cosa ni a la otra. Entonces, lo que hay que buscar es, viendo cuáles son esos objetivos y esas necesidades, cuál es la solución pedagógica más apropiada. En muchos casos, estoy prácticamente convencido al 100% que el componente tecnológico estará presente, porque lo habéis visto. Digamos, puede ayudarnos. En la mayor parte de los casos, los primeros meses se convierte en un verdadero dolor de cabeza, pero una vez funciona, una vez funcionamos en ese contexto, generalmente se traduce en una enorme satisfacción. Pero luego, lo que hay que pensar también es cuál es la viabilidad de esa solución que estáis proponiendo. Porque, claro, yo he visto muchos docentes que prácticamente han convertido la innovación pedagógica en, lo que diría, un compromiso vital. Y eso, que es muy loable, pero no es predicable del conjunto de nosotros. Ni siquiera es predicable de toda tu vida. Es decir, no queremos que haya un paladín de la innovación en cada facultad. Lo que queremos es que cada uno de nosotros mañana haga sus clases o desarrolle su responsabilidad como docente un poco mejor que ayer. Eso es lo que queremos. Y que juntos, como institución, realmente podamos encontrar soluciones que sean viables, predicables de todos nosotros. En un contexto como el nuestro, esas soluciones no solo tienen que ser el resultado de un consenso, llamémosle político, entre las distintas visiones de lo que es la universidad, sino que también tiene que ser informado por lo que sería la evidencia de lo que la investigación nos demuestra y la viabilidad, factibilidad económica. Francamente, hoy por hoy, si buscáis soluciones que exigen una inversión pública de la propia universidad importante, no son viables. Otra cosa es que políticamente tengamos que votar a los que nos dicen que harán que ese dinero esté disponible. Esto es otra cosa. Pero hoy por hoy, independientemente del color político, digamos, al que estéis ascritos, la verdad es que ese dinero no está. Quizás mañana, quizás pasado mañana. Por tanto, pensemos en términos realistas. Pero, de nuevo, pensad que el objetivo de nosotros como profesionales de la docencia no es ser innovadores. El objetivo es conseguir que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.